Amigos, hoy les tengo preparado un juego más para esta cuarentena que se llama... Connect Four. Les voy a explicar cómo se juega. Vamos a comenzar formando líneas por acá abajo, por la fila de abajo. Y así vamos a ir subiendo hasta que se haya cubierto todo. Si yo pongo una ficha aquí, quiere decir que mi contrincante ya puede poner una ficha acá. La puedo poner aquí y otra por acá, pero no la podemos poner acá, porque en el juego real el Connect Four es así parado. Si yo pongo una ficha, obviamente se va para abajo. Entonces, esta es en su versión impresa. Y la idea es armar líneas de cuatro. Se pueden hacer horizontal, vertical o diagonal. Y el que logre formar más líneas es el que gana. Bueno, yo ahorita voy a retar a mi esposo para ver quién de los dos va a lavar los trastes. Comenzamos. Si los va a lavar, Merari. ¿Ya por qué? Porque no te has ido a dormir. A ver. Primera. Primera, también. Vamos por otra. Vamos por otra. Vamos por otra. Ya. Es de tiempo, debería de ser de tiempo también. Vamos a jugar con reloj, ¿se saca el reloj? Estas poniendo las mías, tú ¿Qué pasa? Esta ya hubiera de valer por más, mira, ya seis No, no vale, solo son cuatro Ah, acabo de hacer otra, ah, mira Ay, nada, porque yo estoy grabando no puedo ver bien Aquí no Ya llevo tres ¿Voy? ¿Voy, verdad? Sí Ay, no es cierto, bastón Sí, te toca, yo ya puse la otra Bueno, yo tengo la línea más larga Entonces sí, no, que valga por más No, la mía, no ves Es lo mismo, nada más que tú empiezas de aquel lado Así Échale Te pases Ah, ya te gané otra ¿Por qué? Esta, mira Ah, gracias Ahí hiciste una tuba Ya sabemos quién va a lavar los traceres Pero ya hice otra yo, mira Yes Y voy a hacer otra más Ah, era hice doble, ya viste Ah, no es cierto Esta ya la había hecho Aquí Concéntrate Pues ya la mira pues ahí Porque como quieres que ya la tenías No, pues ya No puede ser de tres Eh, ¿cuánto? Paliza Paliza de Una Una A ver Esta es una Dos Tres Cuatro Así Y cinco Esta Bueno Y ya no sé si contesta Seis A ver A ver Una Dos Ya tienes tres Nada más Tres Cuatro Y cinco Cinco Bueno, me dieron una paliza Y pues ni modo A lavar los trastes Yo en la cajita de comentarios Les dejo el link Para que ustedes los puedan descargar Y así decidan Quién lava los trastes En su casa Yeah Eh Eh